Porque la educación nos hace libres. En el PT impulsamos importantes proyectos educativos. Como los CENDIS, para los hijos de las madres trabajadoras. En las preparatorias beneficiamos a más de 900 estudiantes en todo el estado. En la carrera de fisioterapia aprendemos a reintegrar al paciente a su vida. Con la licenciatura en educación preescolar se forman educadoras de excelencia. Y además constituimos la red de legisladores colimenses en favor de la primera infancia. PT, trabaja y cumple.